Hola a todos amigos de Youtube soy FabriGames y el día de hoy les enseñare a cambiar el color de la barra de tareas de Windows 7 Basic. Bueno comencemos. Ok lo primero que tenemos que hacer es dar un clic derecho del cursor como ven en pantalla, luego cliquear la opción llamada, personalizar. Bueno tendremos diversas opciones, no se confundan solamente cliquee en la opción, color de ventana como ven aquí. Y bueno por último solo tenemos que elegir el color que queremos que este nuestra barra de tareas. Si quieren también pueden elegir el color mismo, o sea, más claro más oscuro etc. Yo elegiré una azul gris a COXE. Y le damos a, guardar cambios y listo como ven ya tenemos nuestra barra de tareas del color que nosotros queramos. Ok eso fue todo el video, si te gusto dale manito arriba y suscribite, subo tutoriales y juegos. Hasta el próximo video. Voy a ver. Yo soy rechazo. Yo soy rechazo. Vai. Tienes. Tu es un poquito más fácil de, eh,ves, te empiece ae a eso. Yo, te gusto dale manito arriba y si te gusto dale coordinate. Gracias por ver el video.